¡Ándale, sabroso! ¡Ándale para Maxi Leo! ¡La nueva generación de Guzmán! ¡Ándale, necesidad para el famosísimo Pepe Mix! ¡Toda la banda de Sonido Scorpio presentes hoy! ¡Aníbal! ¡Nava! ¡Los famosísimos galos! ¡Guarda mi carrerito, Capcomix! ¡Presentes ahora! ¡Ándale mi David! ¡No la banda de San Pedro! ¡Donde los cuentes truenan solos, sí señor! ¡Sabroso! ¡Ándalecito y tocha la banda! ¡100.097! ¡Gracias! ¡Ándale para mi Jordan! ¡No la banda de San Pedro! ¡Solido California! ¡Presente estoy! ¡Presente y toco! ¡Para la reina de reinas! ¡Ándale mi Rorro! ¡Ándale! ¡Ándale sabroso, sabroso! ¡Tema, tema para ustedes! Ándale, saludo a la licencia para Santelices, Prados y Catepec presentes Y la banda Talavera, el Peñón de los Suáneos ya presentes esa noche, sí señor Por así que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste en mi corazón Salido Beña, presentes mis hermanos Un saludo Miguel Avento Calzoncín Próxima posada en la Trinidad Zumpango En cabina, sonido florumba Y su compadre de sensación caribe El verdugo los espera Vamos a ir El famosísimo diamante negro de Zumpango Lo conocen como el Néstor Ándale mi diamante Como Dosmed El diamante negro Ándale un saludo para mi zaparrita Yami De parte de Miguel Y un saludo para todas las Michoacani Para su chaparra Ándale el saludo Y a Loma Más ahí que tienes amigos míos, muy buenas noches Oye que me levante la mano arriba la banda que vino soltera Solteres y solteros Regalen un vince escándalo Una, dos, tres Lo más importante Las y los virgencitos de la noche con las manos arriba Oh mi Dios Tantas Que barba